¡Buenos días, mis preciosos! Si me escuchan la voz rara es que me acabo de levantar, pero miren qué solecito más rico así, mañanero, está en esta parte de acá. A veces cuando me levanto a esta hora sí que todavía es temprano, son las 7 y algo de la mañana, en ocasiones me siento ahí a tomar algo calientito o algo, y que me dé el sol directamente en la cara porque da de frente exactamente por esa ventana, y se siente súper rico porque es un solecito así suavecito de esta hora de la mañana. ¡Ay, espectacular! Aquí ando con esta taza para ponerla en la cocina ya que es donde siempre tomo agua en la madrugada y la tengo al ladito en mi mesita de noche. ¡Ay, tengo la voz rara! Me acabo de despertar, cuando uno se despierta habla como extraño. Ahí yo dejé los huevos ahí mismo, como vieron lo desinfecté, le eché alcohol y todo, aunque todo eso viene entizado muy bien los cartones de huevos, pero los dejé allí, así que ahorita serán casi 24 horas que están por ahí para después ya ponerlos en el refrigerador. Vamos a ver por aquí mismo, por la ventana de la sala, cómo está la cosa. ¡Oye, no se siente tanto frío! ¡Ay, qué lindo está el sol! O sea, me está dando la misma carota aquí mismo en la ventanita para estar un rato así, ya que este sol es suavecito porque es el sol que apenas está saliendo en la mañana. Miren cómo está el árbol de albarico que ya tiene las florecitas y todo, señores. ¡Qué bien! Sí, no se siente tanto frío, la verdad. ¡Ay, qué rico! Que llegue ya el verano para aunque sea salir, aunque sea para el patio. Alejandro, ayer al parecer estaba jugando aquí y me sacó esto para acá. Ustedes saben que aquí los sofás son sofá cama, entonces pues esto se saca y se hace como una camita, pero yo siempre lo guardo para esta zona, ya que este nunca lo abrimos, la verdad. Este nunca lo abrimos, es de la otra sala, sí, pero este nunca, nunca lo abrimos. Pero a él le encanta sentarse aquí también a ver si cuando hay sol, pues dice que para que le dé vitamina D, porque él sabe ya que el sol da vitamina D, para tomar vitamina D, como dice él, mami, vitamina D natural. Pero bueno, vamos a dejarnos de tanta chachara y me voy a poner a trabajar. Voy a editar el blog que grabé ayer, así que vamos allá. Ahora sí les muestro esta careta, son las dos del día. Ya quité los globos de aquí, mis amores, ya, ya, porque ya estaban todos blandén. También simplemente dejé tres de los azulitos que son en forma de estrella y Alejandro los tiene en su cuarto, que están en el techo porque se los corté. Estaba yo editando el blog de ayer, que quedó larguísimo, casi 40 minutos, 39 minutos y algo exacto. Y quedó súper largo, tremenda muela que les di ahí, óyeme, pero como hace dos días que no grababa vlogs, fue como prácticamente una actualización. Y ustedes saben, chismeando aquí entre amigas, ustedes y yo. Sí está bello, hermoso, divino, con un sol, pero también se ven las nubes nubladas y como que se nubla, vuelve a salir el sol y así. Estoy aquí frente a la ventana, por eso me veo tal vez un poco más pálida de lo normal. Entonces, estaba mirando el pronóstico del tiempo y ya en estos días ya va a subir, ya, 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 ya va a subir, así como a 20 grados y se va a mantener. Vamos a ver, esperemos que sea cierto. Porque dan unas ganas de ponerse un abriguito ligero y salir un rato para el patio a dar una vuelta. Que tal vez ahorita lo haga eso de la 1 o 2 de la tarde para que esté el sol más fuerte y se sienta como más calorcito. Ahí quité las maripositas que estaban en los ramos de los globos para guardarlas. Están súper lindas. Recuerdo que antes yo tenía un montón de mariposas así que se podían enganchar en cualquier lado. Y las tenía, recuerdo, en una cortina. Se veía súper bonito porque eran de diferentes tamaños y de diferentes colores. Pero Alejandro en aquel entonces estaba chiquitico y le encantaba jugar con las mariposas. Y todas las rompió prácticamente. Me encanta cómo se ve esta matita, esta plantita, cuna de Moisés. Lo que sí ya necesito es otra vasija para trasladarla porque ahí está demasiado pequeño. Y pues bueno, como no se puede estar saliendo, ustedes saben, ahí va a tener que quedarse. Porque allá abajo tengo que ver en el garaje a ver si hay algo que sea como más grande para pasarlo para ahí. Porque siento que se está reproduciendo bastante rápido y se ve preciosa. Me encanta muchísimo. Y tal vez podía trasladarla e incluso dividirla en dos. Vamos a ver qué tal. Pero bueno, por aquí ando. Ando con este pantaloncito que la verdad pues todavía, todavía no me aprieta ni nada. Y esta parte de acá de la faja es súper suave, la verdad. Así que pues, por aquí se ve su sobrinita. Ahí está. Bastante grande ya y creciendo. Oye, ya me sale desde aquí, desde aquí arriba lo que es la pancita. Ay, sí, pero qué chula, qué chula. Y como son las 12 del día, pues todavía no me la siento tan grande. Como les digo, ya después, en la tarde y en la noche es cuando me siento así súper inflada, súper hinchada. Óyeme, oye, con cinco meses, ya con 10 de noche parece como si fuera una pelota. No me puedo ni mover, no me puedo ni caminar, no me puedo ni sentar, no puedo hacer nada. Siendo, Dios mío, todavía me faltan cuatro. No tenga ocho, nueve, ¿qué será de mi vida? Porque con cinco meses, cuando ya es de noche, tarde, yo no puedo, no me puedo. Me parezco una rana infla, ¿qué va? Vámonos un rato para acá afuera. Y con este abrigo blanco, con todo el sol que hace, se ve todo mucho más claro. Ay, sí. Ay, solecito. Qué delicia, qué felicidad. Por aquí andan mis hombres también acá afuera. No sé qué estarán haciendo. Ah, aquí está Nico, que parece que quiere sembrar algo. Y dice, ¿cómo se llama lo que quiero sembrar? Y dice, ¿qué sé yo? Ah, ¿esto es lo que él está sembrando ya? ¿Y esto es lo que él está sembrando ya? Uy, qué viento. No sé, me está diciendo el nombre, pero la verdad no sé ni qué cosa es. Creo que ni el mismo sabe. Pero por ahí dice que hay sembrados algo, que es eso mismo que está poniendo. Pero bueno, yo ni idea. Pero bueno, para que esto seguro dé fruto, habrá que esperar, me imagino que uno o dos años, no sé. O más, sabe Dios. No sé. Y esta... ¿Cómo se llama? ¿Esta es lo que yo... ¿No? ¿Tú o no? ¿Tú o no? ¿Tú o no? Dice que digo, ¿y esto qué cosa hay? Dice, no sé. Eso también es algo rico, pero no sé. Bueno, yo menos. Si él no sabe, pues yo tampoco. Ay, Dios mío. Pero bueno, hay por ahí hay más. ¿Y ese es justo? ¿Por qué hay más? Bueno, se va a poner a sembrar hoy. Pero lo malo, miren el ayudante. Yo les digo que él le da lo mismo cocinar, limpiar, que coger una pala y estar en el patio ayudando. Esto es un hombrecito todo en uno, la verdad. Lo único malo es que el día... Ay, hace mucho viento aquí. Aquí atrás sí se siente más frío. Uy, sí, 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 señores. Tenía que haber hecho eso mañana él. Que a partir de mañana van a subir las temperaturas. Pero miren, en eso anda. Y bueno, ya después, cuando la cosa esté más calurosa, habrá que ponerse a cortar la hierba. Chapear el patio. A chapear. Así que ya ustedes saben. Pero sí, Alejandrito, qué chulo. Él fue a buscar esta palita. Yo lo vi ahora. Él estaba aquí y salió para el garaje, que está la puerta del garaje abierta. Y él fue a buscar esa palita para venir a ayudar a su papá. Ay, Dios mío. Ah, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Es lo que se va a hacer? Sí, sí, sí. Ah, eso la va a sembrar por acá. Uy, está soplando el mono. Pero fuerte, 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 fuerte. Ay, Dios mío, qué viento. Y por eso se siente más frío. Hasta una bolsita salió volando por el aire. Ay, Dios mío. Bueno, yo vine para acá pensando de que no se iba a sentir tanto frío ni nada. Porque cuando salí, pues estaba todo perfecto. Solecito. Creo que va a ser mucho viento. Y además para ayudarlo en algo, pero me han dicho un no. Rotundamente no. Muchacha, ¿cómo tú crees que tú vas a estar ahí en cuatro? Hame el favor. Ahí sembrando y agachada y sacando tierra. Hame el favor. Dale para allá, dale para allá. O sea, no rotundo. Ok. Pero bueno, voy a estar aquí un ratico. Hasta que ya sienta que no puedo más con el viento. Porque se hace viento frío demasiado, demasiado. Y Alejandro también lo voy a subir porque. Él quiere estar aquí jugando y todo. Imagínense, pobre. Tanto tiempo encerrado. Y cuando sale para acá, aunque sea el patio para él ese. Ver, vaya, como el cielo abierto. Y está ahí ahora en su arenero jugando y eso. Pero se siente viento y no quiero que se me enferme ni nada. Por el viento frío que hay. Y el sol lo mismo sale, que se va y todo. Ya creo que. La última que van a sembrar es esta. Porque ya sembraron. Y sembraron ya todas las demás. Y ahora andaba yo con esto cortando los gajitos secos de estas plantitas. Que son frambuesas. Entonces hay en todo, todo, todo este borde. Y ahí había muchos ya gajos secos, ¿no? Entonces pues los corté. Y más o menos así quedó. A ver. ¿Esto es fácil, ¿no? Ah, ¿no? Ahí sí, ahí es. Ah, no, es la última. ¿Dónde hay más? Ah, dale pues. Voy a echar agua. A cada una de las plantitas que sembraron. ¿Dónde hay más? ¿Y el ayudante es el que lo va a hacer? Así que bueno, ya terminó. Ya terminó el único de sembrar. Todas por aquí. Bueno, la gran mayoría están por acá. Y aquí adentro, qué rico se siente. Calorcito dentro de la casa por tu vida. Tengo las manos congeladas. Sí, porque se siente frío por el viento. Ay, Dios mío. Bueno, todo el tiempo que estuve allá afuera hablando, no sé si se escuchó bien. Porque como hace viento, no sé si se escuchaba bien. Tengo que sacar ya la ropa de la lavadora y meter otra. Me voy a poner de nuevo el pantaloncito que tenía puesto. Ya que no salí con este porque no es largo completo. Tengo las canillas fuera. Entonces, pues me puse este que sí es completamente largo. Así que me lo voy a quitar. Vamos a almorzar y voy a preparar pelmeni. Pelmeni ruso. Lo que dice acá. No sé realmente cómo se llama este en español. Para nada. Pelmeni. Entonces, esto tiene en esta forma. Y son 100% con carne de res. Así que voy a hacer el paquetico prácticamente completo para nosotros tres ahora aquí a almorzar. Esto se come muchísimo por acá. Y los hay de diferentes tamaños. Esto yo diría que son como unos chiquitos, medianos. O sea, hay algunos que son mini, 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 mini enanos. Hay algunos que son así. Otros que son medianos. Y otros que son súper, súper grandototes. Entonces, los hay de diferentes tamaños. Incluso con diferentes formas. Adentro puede tener diferentes cosas. Y también los hay de diferentes colores. Pero sí, es bastante rico. A mí me gusta. Pues se cocina súper rápido. Eso es simplemente hervido. O sea, hervirlos y ya. Y luego que los hierves, si quieres tal vez freírlos un poquitico, lo puedes hacer. Así como es la formita de este. Y pues bueno, lo blanco que ven es una masa de harina. Y adentro está relleno de carne. Así que ya por aquí tengo la cazuela con el agua hirviendo. A lo cual simplemente le echo un poquito de sal, especias. Ya sea para carne, si el relleno es de carne. En este caso es de carne. Así que le echo un poquitico nada más de especias. Y hojas de laurel. Entonces, en cuanto comienza a hervir, ya ahí le echo los permenis. Se puede comer acompañado de smetana. Que más bien sería así como nata líquida. Bueno, a mí eso me gusta. Así que yo le echo más bien un pedacito de mantequilla. Y que se vaya derritiendo en lo que todavía está servido en el plato caliente. También se le puede echar mantequilla. Sí, sobre todo aquí se come más con smetana, nata líquida. Pero yo no. Yo me lo como con mantequilla. Aquí ya los eché. Y ahora que siga hirviendo. Ahí siento la puerta que ya mis sombras entraron. Dime mi amor. Y nada, que hierva. Pero siempre vigilando para que no se bote. Porque esto empieza a crecer. Para que no se bote el agua ni nada. Miren, ya esto está listo. ¿Ven cómo creció? Uy, qué rico. Ahora lo voy a servir ya. Ya preparé ahí la mesa. Y vamos a comer. Espérense que se me empaña. Así quedó. Así que por encima le eché cebollita. Se le puede echar también eneldo o perejil picadito así. Pero bueno, así quedó. Ahora le vamos a echar el mantequilla. Porque no hay smetana. Así que Nicolás también se lo va a comer con mantequilla. Aquí está el de él. Así que nada. Y Alejandro por allá. Buen provechito. Seguro que ustedes van a comer algo ahora. Y yo traje esto para agregarlo un poquito por encima. No sé, quiero hacer como esa mezcla. Sé que esto es para pasta y todo. Pero quiero hacer esa mezcla con los pelmenes. Ok. Un pedacito nada más chiquitito. Me dejaste tu tenedor. Ok. Gracias. Alejandro, tía Maslo. ¿Te echo mantequilla? No. Nada. Buen provecho. Según ustedes van a comer algo ahora. No se pierdan en esto. Ahora puso gente de sola. Ahora sí. Estaba sentada con Alejandro. Estaba estudiando. Acaba de terminar de hacer ahora matemática. Se coge un descanso. Y después para gramática. ¿A quién enseño? A su muñequito que tiene. Así que coge un descanso ahora. Y ahorita más falta. Hacemos gramática. A ver qué es lo que está haciendo ahí. Ah, el muñequito ese. A ver, María, por eso. Llegó la hora de cocinar. Por aquí lo voy a hacer en esta cazuela. Se escuchan un ruido. Ese es Alejandro que anda por aquí ayudándome. Andaba. Y está sentado aquí. Entonces pues ya tengo el aceite. Ya eso se estaba calentando. Déjame volver a encender el fuego. Y voy a hacer carnita. Y esta la tengo adobada desde ayer. Que incluso la quería cocinar ayer. Pero no, no la hice. Entonces pues nada. Ahí está bien adobadita desde ayer. Aquí tengo ya picado lo que son pimientos. Y por aquí está mi ayudante. A ver. ¿Por qué yo con eso no puedo llorar? ¿Por qué con la cebolla? Porque yo estaba picando cebolla. Ahí tengo cebolla y ajo. Y pico un pedacito de cebolla blanca. Y cebolla morada. Pero la morada está sumamente fuerte. Que tiene nada más que hice picarla. ¡Ay no puedo llorar! Nada más que hice picarla. Se me aburaron los ojos. Y un ardor increíble. Ese Alejandro. ¿Por qué yo no puedo llorar? Échate para allá. Córrete más para allá. Más para allá. Para allá. Para allá. Así que voy a hacer aquí el sofrito. Tengo pimientos amarillos y rojos. Lo piqué así en pedacitos chiquitos. Ustedes saben que les mencioné hace poco. Cuando hice una carne en este tipo de cazuelas. La primera que suena mucho. Y la segunda que se usan bastante, bastante por acá. Cuando vas a hacer, no sé, carne o algo así. Las hay de diferentes tamaños, obvio. Y hay algunas que son enormes. Que se utiliza bastante para hacer carne en el patio. O sopas. O sea, riquísimo. Y queda la verdad que espectacular. Se nota muchísimo la diferencia cuando quieres hacer carne en cazuelas. Cuando la haces en este tipo de cazuelas. O en otro tipo de cazuelas. Así que, nada. Aquí vamos a sofreír bien lo que son los pimientos. Muy, muy bien. Que a mí me encanta siempre echarle cositas naturales. O sea, ajo, cebolla, todo. Aquí tengo ajo triturado. Y cebolla morada, un pedacito. Y cebolla blanca. Dime, mi ángel. Me encanta el olor del sofrito. Ay, qué rico. Así que ahora a mezclar todo esto muy bien. Muy, muy bien. Para que se vaya sofriendo. Aquí estoy desbaratando las cebollitas. Ay, Dios mío. Ahí está ayudante que yo tengo. Él me lo pregunta todo. Aquí al lado está todo me lo pregunta. Pero bueno, qué bueno. Espérate, espérate que estoy haciendo el sofrito. Espérate. Déjame volver esto bien. Ok, aquí ya se está sofriendo. Y ustedes supieran el olor tan rico que hay aquí ahora mismo. Así, ajo, cebollita y todo. ¡Ay, qué delicia! Voy a esperar a que se vea un poquitico doradito lo que es el ajo. Y ya luego entonces ya sí le voy a agregar la carne. ¡Hola a todos! Nada, aquí ya agregué la carne. Bajé un poquito lo que es el fuego. Entonces voy a esperar a que se medio cociera un poquito por fuera. Para ya luego echarle lo que le quiero agregar. Bueno, les voy a mostrar de paso a paso de cómo es que lo voy a hacer, ¿no? Entonces revolví todo muy bien. Ahí le eché unas 2, 3 cucharaditas de tomate frito. Ahora le voy a agregar otro poquitito más de sal. Un poquito nada más porque esto estaba previamente adobado. Pero cuando lo adobé no le eché tanta sal ni nada. Y le voy a agregar esto que me encanta para cocinar la carne. Se llama lúpulo zunelo. Así que le voy a agregar un poquitico también. Por aquí así, así, así. Y ya ahora, por último, aquí tengo preparado el zumo de un limón completo. Con un poquitito de agua. Así que todo esto se lo voy a agregar muy, muy bien. Así. Perfecto. Y por último, le voy a poner unas hojitas de laurel. Voy a revolver todo muy bien. Y lo voy a tapar poniéndole fuego medio. Porque ahí está súper alto. Está en plena ebullición. Listo, lo tapamos. Y mientras tanto, me voy a poner a fregar todo el reguero que tengo aquí. Y le bajo el fuego y que se vaya cocinando. Ya dentro de unos 20 minutos, por ahí, voy a revisar a ver cómo va. Ay, mis amores. Ya esto está. Lo voy a dejar así con bastante salsita. Porque yo estoy segura de que, obvio, va a quedar para mañana. Tal vez almorzar. Entonces, pues, que tenga su salsita. Así con bastante salsita. Y como estoy haciendo, arroz. Ay, qué delicia comerse ahora esta carnecita con arroz. Es espectacular. Así que nada. Esto ya está listo. Probé ahora la salsa y está buenísima. Sabe delicioso. Así que, pues, perfecto. Por aquí, pues, hice arroz. Uy, se me empañan. Hice arroz con maíz enlatado. Así que ahí está. Nada. Casi listos para comer. Esto está buenísimo. Y yo le eché limón. Porque lo quería así como con un poquitito ese saborcito. Así ácido, ¿no? Ya eso es a gusto de cada cual. Opcional. Si se lo quieres agregar o no. Pues bueno. Ustedes saben que en la cocina uno siempre inventa. Le da un toquecito de esto. Un toquecito de aquello. Como para hacer diferentes combinaciones. Y a veces probar cositas diferentes. Pero sí. El limón por lo general se lo he hecho más a lo que es pollo, pescado y eso. Pero quise hacerlo así. Hoy quedó muy, muy rico. Así ha quedado esto. Esta es la mía. Esta es la de Nicolai. Ahora le voy a servir a Alejandro. Porque no me caben más platos aquí. Y nada. Arrocito con maíz. Le eché la salsita por encima. El mío estaba también bien acomodadito. Pero se me desbarató. Pero bueno. No importa. Si de todas maneras suba para mi estómago. No importa la posición. Así que buen provechito. Según ustedes va a comer algo ahora. Esto quedó buenísimo. Así que. Si quieren hacer la carnita en salsa así. Pues ya saben más o menos cómo hacer. Qué delicia. Qué rico. Ya comimos. Ay barriguita llena. Corazón contento. Me espanté ese plato. En un 2x3. Oye. No dejé. Ni palo perro. Qué rico estaba. El arrocito así todo mojadito. Con la salsita de la carne. Qué delicia. Lo único que me faltaba. Era un pedazo de aguacate. O una yuquita con mojo. Así al estilo cubano. Con bastante ajo por encima. Ay qué rico. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Estaba riquísimo. Así que por aquí andamos. Bien, bien, bien. Llenitas. Ya comimos realmente. Qué rico estaba. Le hice una foto para Instagram. Y un boomerang para Instagram también. De lo que estaba cocinando. Y eso. Y les dije. Mañana se los voy a. Lo van a ver en el blog. Paso a paso. Y entonces ahí me estaban preguntando. Mari. Alguien me escribió. Mari. Tú estudiaste para chef de cocina. No. Nada que ver. Simplemente me encanta. Me gusta muchísimo cocinar. Lo disfruto. Me encanta mucho, 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 mucho. Sobre todo cuando tengo todos los ingredientes. Y a veces cuando no tengo. Pues invento. Y muchas cosas que yo hago en la cocina son. Inventando. O sea. Le agrego esto con aquello. Hago la mezcla de esto con esto. Y así. Y para ver. Y realmente resulta súper, súper rico. Pero sí. Se me da bastante bien la cocina. La verdad. Gracias a Dios. Siento que es algo que heredé de parte de mi mamá y de mi abuelita. Porque mi abuelita en paz descanse cocinaba. Tenía unas manos de diosa, de ángel para la cocina. No porque era mi abuelita. Pero sino que cocinaba realmente espectacular. Todo el mundo siempre lo decía. Y además de eso, con los dulces. Dulcera. De hecho, ella trabajaba en la dulcería de Guanabacoa por muchísimos, muchísimos años. Y todo lo que tenía que ver con dulces era una pastelera increíble. Y la hacía. Ay, Dios mío. Ay, que me acuerdo de sus dulces, sus fulanes y sus cosas. Ay, chica. Qué rico. Mi mamá heredó. Heredó eso. Heredó ese talento. Parece para la cocina también. Y cocina buenísisísimo. Pero sobre todo en el tema de dulces. Cuando hay una fiesta por mi casa, por mi barrio. Un cumpleaños de cualquier niño. O lo que sea. Todo el mundo. Julita, hazme esto. Julita, hazme aquello. Que si las croquetas. Que si la mejor ensalada fría cubana. Que si la panetela. Ella, así como para hacer, sí, como unos cakes. Ella te las adorna preciosas, divinas, espectacular. Pero yo le tengo muy prohibido estar haciendo todo ese tipo de cosas. Porque hace ya un tiempo ella tenía. No sé si se dice. Bulsiti o busiti. En un brazo. En el brazo derecho. Entonces, pues siempre que hacía muchas cosas. Pues le dolía bastante. Entonces, pues yo le digo que no. Porque por el barrio hay una cantidad de muchachos. Y siempre el cumpleaños de alguien. Entonces, siempre la buscan a ella para hacer las cosas. Que si la ensalada. Le encargan para hacer las ensaladas. Obviamente le pagan. Pero yo le tengo muy prohibido de que me esté haciendo nada. Yo a ella le doy todo lo que pueda. Así que no me está haciendo nada. Porque no quiero que se me le jode el brazo ni nada. Porque hace muchos años. Bueno, no muchos. O sea, hace como unos 5 o 7 años. Entonces, pues tenía muchos dolores. Y fue al medio que tenía eso. No sé si se dice Bulsiti o Busiti. No sé muy bien. Pero si en cuanto a los dulces y todo. A ella siempre la buscan. Siempre la buscan. Y como al frente de mi casa. Ustedes saben. Hay una escuela primaria. Entonces, pues todas las personas del barrio. Todos los niños del barrio van a esa escuela. Y siempre que es alguna actividad. El 4 de abril. El día del maestro. Lo que sea. Julita. Ah, no. La panetela. O sea, como un cake. Julita. Las croquetas. Julita. Las empanaditas de guayaba. Julita. Le dice la verdad. Pero si la verdad es que tiene una mano buenísima mi mamá. Para lo que son los dulces. Y para hacer todo así. Organizar en una fiesta y todo. Bueno, ustedes vieron. Cuando fuimos a Cuba. De un día para otro. La fiestecita que le hicimos a Alejandro. Para los niñitos del barrio. Y ya en plena fiesta. Ustedes vieron que esa mujer se puso a hacer empanada de guayaba. En un 2x3. En un 2x3. Y lo rica. Lo rica que le sale. Entonces, pues. Creo que yo también heredé todo ese talento. De la cocina. De mi mamá. Y mi abuelita. Y todo. Porque mis tías no tanto. Mi tía Regina y Marisa. Están un poquito embarcadas. En ese tema. Cocina. Pero no le sale igual. Ella siempre lo dice. Y dice. ¿Qué va? Ustedes dos se llevaron todo. Todo. Entonces, pues. Sí. Me gusta muchísimo cocinar. Me gusta bastante. Bastante. Así que. Gracias a Dios. Se me da bastante bien. Así que me estaban preguntando. De que si yo era chef. Ni nada de su nombre. Comida. Normal. Pero que lo hago con mucho cariño. Y muchísimo amor. Que siento que es lo más importante. Bueno. Cambiando el tema. Ya creo que voy a dejar un poquito. Lo que es este videito hasta aquí. Porque estoy editando todo lo que grabé. En el día de hoy. De este mismo vlog. Entonces voy a. Insertar estos clips. Para que ya se vaya exportando. Y tenerlo listo ya. Para mañana. Y así pues. Tratarles de grabar también. Hacerles esta cuarentena más amena. Tratarles de grabar. Lo que pueda. Todos los días. Vamos a ver si se puede. Prácticamente. Esto van a ser como los vlogs de diciembre. Pero metiditos en casa. Así que. Escucho de lo mismo. Pero por lo menos. Se sienten como si estuvieran hablando. No sé. Como una amiguita. Porque así me siento yo. Cuando cojo la cámara. Siento que estoy aquí. Con mi mejor amiga. No sé. Hablando. Entonces pues. Siento que compartirles videitos más seguidos. En todo este porroceso. Y todos estos días tan tristes. Y lamentables. Y caóticos. Pues siento que. A ver si ustedes también se pueden. Estar acompañadas. Y además de eso. Pues ver muchísimos otros videitos en YouTube. Porque yo también me lo paso mirando un montón de vlogs. De otras personas en YouTube. Que me encantan. Ayer tenía. Ayer y hoy. Todo lo que es mi Facebook personal. Y Instagram. Y todo. Y todo. Y todo. Y todo. La Casa de Papel. Que si la Casa de Papel. Que si la Casa de Papel. Que si estoy esperando la cuarta temporada. Creo que era. Que si la Casa de Papel. Yo no sé si yo soy la única. Que no ha visto ni la primera temporada. De la Casa de Papel. Dios mío. Porque es que yo veía a todo el mundo. En las redes sociales. Tantas amistades. Conocidos. Colegas. Todo el mundo. Que con un lío con la Casa de Papel. Me están intrigando. Me están intrigando. Porque ahí todo el mundo andaba loco. Que se sacaron la cuarta temporada. De la Casa de Papel. Y yo no he visto ni la primera. Es que no me quiero ahora. Coger con así. ¿Cómo se dice? Agarrarme con ninguna serie. Porque eso me pasó con el Señor de los Cielos. Que ya todo el mundo. Había visto el Señor de los Cielos. Y yo apenas. Comencé a ver la primera temporada. Pero bueno. Ya terminé. Eso fue el año pasado. Y las vi. Las siete temporadas. En Otopos 3. Ahora estoy loca. Porque saquen las ocho. Y que regrese Rafael Amaya. Porque sin él eso no sirve. Eso no sirve. Entonces pues. Me están metiendo el bichito ese. De que si la Casa de Papel. Allí llovía. Todo el mundo loco. Que si la Casa de Papel. Cuarta temporada. Y después vi a todo el mundo más loco todavía. Según como que si se había acabado. Un poco raro. No sé. No entendí. Pero como nunca he visto. Ni la primera. Ni la temporada ninguna. Me están metiendo el bichito. Díganme si yo soy la única. Que no ha visto eso. Ahí no. Estoy más atrás que los cordales. Que atrasadera tengo. Pero bueno. Les mando un besito bien grande. Y nos estaremos viendo en un próximo videíto. Los quiero mucho. Mucho. Mucho.